Música Soy Herce Vizcay y os traigo la entrega número 26 de la colección de caminos y autobuses españoles en este caso es un Pegaso 208960 de 1975 Vamos un poquillo de Sociedad Hidroeléctrica Española SL La Fundación Hidroeléctrica Española estaba ligada a la compañía hidroeléctrica ibérica fundada en 1901 por Juan Urrutia Zulueta con capital aportado por el Banco de Vizcaya La entidad vizcaína aportó también los fondos para la fundación el 13 de mayo de 1907 en Madrid de la Sociedad Hidroeléctrica Española SL a cargo del propio Urrutia y Lucas de Urquijo Urrutia que sería su primer presidente El 10% del accionariado de la nueva empresa pertenecía a Hidroeléctrica Ibérica El capital inicial fue de 12 millones de pesetas En esa época se fundaron un importante número de sociedades del sector energético que alcanzaron una gran proyección debido al desarrollo e implementación de la energía eléctrica en España En un primer momento el objetivo de la compañía fue el suministro de electricidad a Madrid aplicándose posteriormente hacia el litoral levantino Precisamente su primera gran inversión fue el embalse de Molinar en Villa de Bess en la cuenca del río Júcar que entró en funcionamiento en 1910 después de su ampliación el campo de acción de Cornisa Cantábrica y la zona de Barcelona En 1917 y según su activo neto Hidrola se había convertido en la cuarta empresa del sector por detrás de Riesgos y Fuerzas del Ebro Energía Eléctrica de Cataluña y Unión Eléctrica Madrileña En 1935 fue la segunda empresa nacional en producción con 457.989 megavatios solo por detrás de Riesgos y Fuerzas del Ebro habiendo acometido ya los embalses del Molinar en 1910 Villora en 1914 Guadazón en 1917 Cortes de Payas en 1922 Tranco de Lobo en 1924 Bantanejo en 1925 La Astra en 1926 Bujioso en 1927 y Villares en 1932 En 1935 su producción bruta fue de 463 megavatios el 14,2% de la producción nacional El estallido de la guerra civil española en 1936 paralizó la actividad del sector y además gran parte de sus infraestructuras resultaron dañadas o destruidas por otro lado Hidroeléctrica Ibérica había vendido todas sus acciones sobre HE y en 1944 se fusionó con Saltos del Duero para dar lugar a Iberduero Iberdrola experimentó una paulatina recuperación y en 1960 se convirtió en la quinta empresa más importante del país A esa época corresponden obras hidroeléctricas como el embalse de embarcaderos o termoeléctrica como la central térmica de Escombreras inaugurada en 1957 en el puerto de Cartagena En 1957 y 1982 construyó los envases de Valdepeñas en 1964 Valdeobispo y Torrejón en 1966 Azután en 1969 Alcantara en 1970 Cedillo en 1976 Gabriel y Galán y Huijo de Granadilla en 1972 En 1966 procedió la ampliación de la térmica de Escombreras y la construcción de la central térmica de Acera Participada por Unión Eléctrica Madreña después de Unión Fenosa En 1972 puso en funcionamiento la central térmica de Castellón La central térmica española afrontó la liberación del mercado energético español como una de las cinco principales empresas del sector En 1981 adquirió la eléctrica de Lagrero haciéndose cargo de la central térmica de Lada y una parte de Sota Rivera Continuó la política de alianzas y expansión en 1985 entrando en el mercado catalán con la compra de Hidroeléctrica Cataluña Hidruña compañía propietaria de varios saltos además de participaciones centrales térmicas y nucleares entró también en el accionario de fuerzas eléctricas de Cataluña FECSA rivalizando en 1987 por el control de la compañía de Iberduero Hidrola había invertido ya en la generación de energía nuclear con la construcción compartida con sevillana de electricidad de la central nuclear de Valdecaballeros que nunca llegó a funcionar y en la que invirtió 6.000 millones de pesetas Hidrola participó también en la construcción de la central nuclear de Almazar y en la central nuclear de Cofrentes a través de Zinusa que formó con Unión Eléctrica Madreña y Sevillana de Electricidad en 1988 adquirió Hidruña su participación del 28% en nuclear va de ellos Fusión a partir de 1990 Hidrola e Iberduero comenzaron la negociación encaminadas a un posible unión de sus intereses buscando una alianza que equilibrase el mercado eléctrico dominado por un 40% por Endesa el mismo porcentaje que alcanzaría la fusión de ambas empresas el acuerdo definitivo se alcanzó el 1 de mayo 1991 y el sistema utilizado fue una OPA presentada por Iberduero para la integración de ambas sociedades en el momento de la fusión Hidrola disponía de 418.605.724 acciones e Iberduero de 508.526.934 El acuerdo concretó que una acción de Iberduero tenía el mismo valor de una nueva empresa mientras que 5 acciones de Hidrola equivaldrían a 4 de la misma más de 250 pesetas El 12 de diciembre de 1992 se constituyó legalmente la empresa fruto de esta fusión que llevaría un nombre compuesto por las dos empresas Se eligió como nombre Iberdrola Este acto supuso también la absorción de las filiales de ambas compañías Eléctrica del Agrero Eléctrica de Logroño Vitoria Electricidad Fuerzas Eléctricas de Navarra Compañía Eléctrica del Urumea Centrales Cérmicas del Norte Terminor y Edificaciones Iberoamericanas El bastidor Al estar destinado a aplicaciones especiales había que reforzar la arquitectura del bastidor y se optó por montar cajas Fuller más robustas que las Pegaso El 2089-60 utilizaba un modelo de 9 relaciones y el 3089.1 otro de 13 No cabe duda de que debían realizar un esfuerzo enorme para aprovechar al máximo la potencia del motor En 1966 NASA inició el desarrollo de una nueva motor diésel quería que fuese mucho más potente que los usados hasta entonces muy limitados por su capacidad que apenas sobrepasaba los 10.500 cm3 El nuevo bloque de 12.500 cm3 tuvo una versión turbo y otra aspirada Carrocería La otra gran innovación de la gama Pegaso presentaba en 1972 también era una iniciativa antigua incluso anterior a la decisión de crear motor de mayor cilindrada El retraso en su adopción se debió al lento ritmo de desarrollo y a la necesidad de transformar las instalaciones para su producción en serie Primero para los especiales Aunque el motor Pegaso Pegaso 9156 de 352 caballos se presentó en 1972 y se puso a punto un puñado de vehículos no se montó en un camión fabricado en serie hasta el año siguiente Se destinó a aquellos vehículos pesados para transportes especiales así como el transporte pesado por carretera Durante un breve tiempo aquel bloque diésel fue el más potente de todo Europa en su gama El más potente En 1972 el motor Pegaso 9156 con sus 352 caballos era el más potente del sector Un año después le surgió un rival el Stair V8 sobrealimentado Aunque ambos tenían un cubicaje similar cercano a los 11970 metros cúbicos el Pegaso entregaba la potencia a 2200 revoluciones por minuto con un par máximo de 131 MKG a 1500 revoluciones por minuto y el Stair a 2600 revoluciones por minuto con 121 MKG a 1600 revoluciones por minuto Su arquitectura era completamente distintas ya que el bloque español era lineal y el austriaco en V y con un compresor de escape en cada brazo para garantizar la alimentación óptima de cada bloque de cada bloque de 4 cilindros El Pegaso 9156 diésel turboalimentado de 4 tiempos de sistema de inyección directa disposición 6NL diámetro por carrera 130 por 150 milímetros cilindrada 11946 cc potencia máxima 352 caballos 2200 revoluciones por minuto 129這裡 119 2286 229 239 229